El periodismo nacional se encuentra de luto tras el fallecimiento de la periodista Iliana Lacayo, quien es originaria de Bluefields. La periodista falleció la mañana de este jueves 29 de abril en el Hospital Ernesto Sequeira de Bluefields, luego que desde hace una semana Lacayo presentara algunos síntomas relacionados al COVID-19. Lacayo fue ingresada al hospital desde el pasado miércoles 28 de abril, donde se mantuvo en observación y con oxígeno. Esta mañana la trasladaron a la unidad de cuidados intensivos para realizarle una intubación traqueal, pero lamentablemente sufrió dos paros cardíacos. Iliana es la tercer periodista independiente que fallece por causas relacionadas al coronavirus en Nicaragua. En el 2020 fallecieron por esta misma razón los periodistas Gustavo Bermúdez de Radio Corporación y el periodista Sergio León de Radio La Costeñísima. Iliana Lacayo era parte del equipo de noticias de Bluefields e integrante de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, quienes manifestaron mediante un comunicado su solidaridad con la familia y amigos cercanos, catalogándola como una pérdida irreparable. Durante su labor como periodista, Lacayo defendió el derecho a la información y a la libertad de expresión en Nicaragua. En su lucha por la defensa de estos derechos humanos se enfrentó al asedio y represión por parte del gobierno en turno. En el 2018, Iliana fue una de las periodistas que denunció la muerte del periodista Ángel Gaona, por ello fue asediada, amenazada y obligada a exiliarse. Posterior retornó a Nicaragua para continuar con su labor periodística. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.